www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora 107.1 También en Internet La Propaladora Hacé la tuya Los teléfonos para comunicarse con La Propaladora son los siguientes Tome nota Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia Estamos en FM La Propaladora 107.1 Este es el quinto programa de Pasión Basket Estamos con Mario ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo pasó ese fin de semana? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo anda Manolo? Muy bien ¿Fuiste a ver los Globetrotters? Así es Yo te cuento que tuve la suerte de pasar Y agradezco ahí a la gente de Fedorco Carolina de Prensa Que nos dejaron pasar Y estar muy cómodos ahí en la cancha A mí me gustó mucho ¿A vos te gustó? Sí, la verdad que nunca había visto algo así Pero ni en video Viste que por ahí uno ve un video en YouTube O por ahí Pero no, yo ni eso había visto Así que la primera vez que lo había Realmente como son Sí, se esperaba que hagan muchos malabares Me sorprendió a mí Lo que más me sorprendió fue la chica La chica tiraba De donde tiraba la embocaba De cuatro Como dicen ellos De atrás de la línea de tres Un poquito más Que el circulito de cuatro La verdad es impresionante Bueno, después Creo que se robó todas las miradas El Digamos, el chico El que hablaba en español Tim Que creo que se robó todas las miradas Lo último Le hice una nota cortita Pero era casi imposible Porque estaban todos los niños ahí Fanatizados Y él decía que a él le encantan los niños Y que Que le encanta hacer eso ¿Era alto o no? Sí, medía Como dos metros más o menos Bueno, hoy vamos a Hablar un poco de todo Vamos a hablar del femenino De la participación de la nauquina De San Martín de los Andes De China Lara Que está jugando el Mundial de Rusia U19 Vamos a hablar de todo lo que pasó Con la selección De Nauquén U14-U17 En Córdoba Vamos a hablar de la primera edición Que ya se definió todo Ya están los cuartos de final armados Para empezar a partir de mañana La serie a tres partidos En cuartos de final En semifinales también van a ser a tres partidos Y la final va a ser a cinco juegos Vamos a hablar también de Del básquet intermedia Que van a comenzar las finales mañana El Club Lotier y la Alianza Y por los ascendidos El Chañar frente a Confluencia Después vamos a hablar Vamos a tener unas notas Vamos a tener una nota de Pablo Romero Del seleccionador de Nauquén Director de selecciones Vamos a tener a Tachenko Troncoso Que es muy conocido En lo que es el básquet de la cordillera También vamos a hablar con Lucas Palacio Que salió campeón con Sol de Mayo En el torneo de la Asociación de Básquet Del base inferior Un crack Un tremendo jugador Que tranquilamente puede estar jugando Tornado Federal Así que Eso más o menos van a ser los temas De los que vamos a hablar Vamos a nombrar las publicidades De este programa Que son Muebles Tomás Instalaciones Patagónicas Transporte Santa Teresita Instituto Springfield Plotier Opti Optica Sarmiento Sumar SRL Siglo XXI Cosebar Guarda la Ola Compu Nauquén BR Pisas Life Basketball Nauquén Bueno vamos a ir con un tema Un poquito arriba Vamos a arrancar Con un tema que a mi me gusta mucho Es un tema de Ramsteins Se llama Duhás Ahí escuchamos Duhás De Ramsteins Bueno Ahí estábamos escuchando la cortina de Animal Te cuento Mario que Que también después de los Glow Trotters Me fui a ver a Animal A Andrés Jiménez Y la verdad que Un tremendo recital Hablamos un poquito de música también Un tremendo recital Mario Bueno ¿Pudiste ir o no fuiste? No No quise ir La verdad que Por ahí no me llaman la atención Muchos estilos Pero Algunos temas Si me gustan Para ir a ver Pero bueno A esta oportunidad no pude ir Te cuento que A mi Yo antes Escuchaba Cuando era chico Escuchaba más que nada Animal Fui porque Sabía que me había encontrado Un par de amigos Pero me sorprendió La puesta en escena De ellos Andrés Jiménez Hablando mucho De su música Y de que Diciendo que Él no es Animal Sino que Animal Es la gente Toda la gente Que estaba ahí Que era bastante Para Estaba un club social Repereto Bueno Después de que hablamos Un poquito de música Volvemos un poco al basquet Vamos a hablar Del basquet femenino Dijimos Vamos a hablar De la Nauquina De San Martín De los Andes China Lara Que está jugando El Mundial En Rusia 2019 Es algo Bastante importante Para el basquet De Nauquén Esto Arrancó el sábado Su debut De Argentina Fue derrota Frente a Holanda Por 13 Me dijeron Un partidazo Argentina También me dijeron Que hubo un par De fallos Medios polémicos En contra de Argentina Bueno Pasa en todos lados Eso Pero Perdió solo por 13 Con Holanda Un equipo fuerte Europeo Estaba viendo las fotos Las holandesas Muy grandes Y bueno La China Estuvo jugando Después Enfrentó el domingo A la selección De A los locales De Rusia Tampoco pudo La selección de Rusia Es una selección Muy fuerte El equipo De Hernán Amaya Cayó por 73 A 38 Más o menos La clave del juego Fue El encuentro Mostró paridad En los primeros Cinco minutos Pero después Las dueñas de casa Comenzaron A aprovechar Los errores De Argentina Y comenzaron A alejarse A poco Estableciendo Diferencias Y se fueron Al descanso 37 a 15 Rusia En el tercer cuarto Argentina Alimentó Un poco El desarrollo Pero Las rusas Empezaron A aumentar La diferencia Sentenciando El desenlace El final Fue 73 a 38 Como habíamos dicho Argentina Contó con Una goleadora Victoria Llorente Con 15 Puntos Bueno El martes El martes Por el cierre La participación De la zona Argentina Va a estar Enfrentando A China Esperemos Que Si no es Con una victoria Que sea Con un buen Juego Y que La nauquina China Pueda Seguir Jugando Y Disfrutando Más que nada De esta Gran experiencia Bueno Ahora vamos a hablar Un poco De la selección De Nauquén U14 Y U17 Que estuvo Jugando El argentino En Córdoba Selecciones Por ejemplo Como No puedo entender Como la selección De Río Negro Que tiene potencial No estuvo Ahí En el argentino La verdad que Esas cosas Por ahí No se entienden Porque el básquet Femenino A veces No es tan Considerado Bueno La selección Por las zonas De grupos La selección U14 De Peralta Y Almada Enfrentó En el primer juego A Salta Perdiendo Solo por un doble Por 46 A 48 En el segundo Encuentro Enfrentó A Formosa Y lo derrotó 49 A 26 En el tercer Encuentro Enfrentó A Buenos Aires Y cayó Por 51 A 13 La verdad que Buenos Aires Es una potencia Después La selección U17 De Pablo Romero Enfrentó En el primer Encuentro A Salta Cayendo 44 A 37 En el segundo Encuentro A Formosa Derrotando Los 69 A 15 Y en el tercer Encuentro A Buenos Aires Que me contaron Un gran partido De la selección De Neuquén Lo que cayó Derrotado 50 A 33 Pero le jugó Igual Igual Pero pasa Que Buenos Aires Es un equipo Que tiene mucho Mucho potencial Físico Y ahí Cayó Derrotado Pero la verdad Que Muy buen Encuentro De la selección En ese En ese partido Y bueno La selección U17 Terminó Novena Derrotando Misiones Bueno Ya que estamos Hablando De la selección De De Neuquén U14 U17 Mejor Tenemos Al director De la selección Pablo Romero Que él nos podrá Contar un poco Mejor Cómo vivió Esta experiencia En Neuquén Buenas tardes Pablo Romero ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás Manero? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Me imagino Que un poquito Cansado ¿No? Llegaron la noche Sí Llegaron la noche De la madrugada A las 4 y media De la mañana A las 4 de la mañana Bastante cansado Quise descansar Porque mi hija No me dejó ¿No te dejó tu hija? ¿Verdad? Bueno Pablo Contame un poquito A ver Por dónde empezamos El balance Cómo vivieron Las chicas Este argentino Y cómo Lo viviste vos Mirá Vamos Por selección Primero te voy a dar Un balance La UIS 7 Bueno La más grande Y Ya vienen Trabajando Las chicas En varios Torneos Nacionales Y bueno Y Araucaní Y demás Y la verdad Es un grupo Excelente Desde el punto De vista Deportivo Y también Desde el punto De vista Digamos Humano Afuera y Dentro de la cancha Y tuvieron Una conducta Intachable Hubieron una conducta Digamos De un proceso De deportivo Muy bueno Desde todo el proceso Previo al torneo Y después Y durante el torneo Y después del torneo También La verdad Que fue excelente Tuvimos Un partido Visagra Ahí con Salta Que fue Del torneo Donde Corren la ansiedad Y nerviosismo Del primer partido Y demás Tuvimos un modo de juego Hasta el tercer cuarto Y en el cuarto cuarto Tuvimos baches Que los aprovecharon Las chicas de Salta Y Terminamos Perdiendo por Creo que Cuatro puntos No me acuerdo En este momento Sí, ahí nomás Sí, ahí nomás Y bueno Ese partido No nos sacó Para jugar Entre los ocho primeros Porque después Le ganamos Formosa muy bien Y la verdad Y la verdad Que fue Digamos Le hicimos Un partido bárbaro Un partido bárbaro Te cuento Que me lo Disculpa Te cuento Que me lo iban pasando Minuto a minuto Y Veía Que estaban A siete A cinco Y le decían La verdad Que Sí, no, no Es impresionante En ese mismo Nada Hubo pelotas Que Cerraron abajo Del aro Que en otros partidos Fue ahí Entre el juego También En la presión De jugar contra Buenos Aires De las chicas Y demás Bueno Fue un poco Lo que por ahí Hizo No compartir algunas pelotas Que en otros partidos Pero igual Fue un partido Muy peleado Jugaron de igual a igual Y terminaron abajo Por 15 puntos O sea Tampoco fue Una insolencia Abultada Como por ahí Te imaginás Contra las potencias Viste Así que Vivimos a la altura Circunstancia En ese sentido Y bueno Y la verdad Que después Terminamos jugando Con el gobierno opuesto Y tuvimos Dos partidos Excelentes Con 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 Misiones Cerraron Y antes Con San Luis Con San Luis Y con Misiones Y bueno Santiago de Cielo también Santiago de Cielo Se bajó del torneo A un último momento La verdad Que Una cosa Medida Imprevista Para toda La confederación Y para todas Las federaciones Que estábamos Participando No lo podemos creer Pero bueno Se bajaron Antes de Definir los puestos Digamos Así que Igualmente Por lo que ha dicho Santiago Yo creo que Estábamos por arriba También Y bueno Pelearon por el puesto Y si va a hacer Y si va a hacer Y si se perdieron Dos partidos Y se ganaron Cuatro Entonces El balance Es muy positivo Si va a pelear Por el puesto Si va a pelear Para arriba Capaz Que eran más Los partidos Que perdías Que los que ganabas Entonces bueno Un poco el torneo Se te acomoda En base al nivel También Y bueno Y fuera de eso También el tema De los procesos De las chicas Fue muy bueno Yo creo que si las chicas Hubieran tenido Estos procesos largos Que estamos haciendo ahora Por el cargo En fin Pero no me toca a mi No me importa El nombre Ni el nombre Sino que El proceso Que sea largo Yo creo que si estas chicas Que hubieran tenido Procesos largos Como este Durante años Que era una camada Muy buena Y capaz que hubiera estado Un poquito más arriba Pero bueno Es trabajo Nada más Yo creo que La U14 Viene que aprovechar Esto que se viene Hace ahora De los procesos largos Y bueno En la U14 Estamos un poquito Hay que trabajar mucho Hay que estar un nivel Más por debajo De Digamos La posición que estamos Es la que tenemos que estar O sea Teníamos que trabajar bastante Para llegar a un puesto 9 Como lo dice Y poder Poder hablar de ahí De ahí para adelante Pero Pero son chicas Hay mucha proyección Hay muchas chicas altas Hay muchas chicas Pero con Digamos Buenas capacidades técnicas Lo que pasa es que Bueno Hay que trabajar Porque al tener 14 años Por ahí Estaban como Medias nerviosas Claro Se entiende Era como que Era un Argentino Entonces Algunas tomaron Como un viaje Digamos Medio No sabían Qué iba a pasar Con qué se iban a encontrar Algunas pensaban Como que iban a ser campeona Otros O sea Fue como que Se encontraron Una realidad Digamos De lo que De lo que realmente Es un entorno argentino Y en base Y en base a eso Bueno Hubo que ir ajustando Detalles De horarios Todo el tiempo Y demás Porque no estaban A los tembladas Pero bueno Creo que es una Primera iniciativa Para la U14 Para eso Para ajustar Cosas conductuales Y bueno Y también Saltitudinales Y un poco también El tema De la parte técnica Y demás Trabajar Trabajar un poquito más Para acá Dos, tres años Cuando jugué En Argentina En U17 Poder Llegar al mismo nivel En la misma posición O por ahí Un poquito menos ¿Cierto? Claro Pablo Yo rescato Lo que dijiste vos Del proceso Estas chicas Las U17 Jugaron varios torneos Tuvieron una buena preparación Ella decía Que Decían las chicas Algunas Que eso Le hace muy bien Porque no solo Es la fianza Como equipo Sino como Como grupo humano Sí, obvio Sí, sí La verdad Un grupo bárbaro Un grupo Ningún problema Con ninguna Ninguna pelea Ni nada La verdad Que sinceramente Fue espectacular El grupo Yo me re contento Y eso también Se tuvieron un Torneo bárbaro En todo sentido Lo disfrutaron Y bueno Eso fue lo Lo importante Y la verdad Que bueno La posición La verdad Que si me decían Antes del torneo Que íbamos a estar En el puesto 9 Sería buenísimo Dirías O sea La verdad Que se jugó bien Y se Un poco Neuquesta Pudo hacer un sistema Un estilo de juego Muchos juegos de equipo Y además No teníamos una jugada No teníamos una jugada determinante Sino jugaban todas Para tratar de ganar De sacar adelante De la provincia Así que la verdad Que es muy contento Con el equipo Pablo No sé si Vos sabés Por qué Río Negro No fue Yo compartí Me mandaron un par De notas Ahí por Facebook Las compartí De gente De Bariloche De Río Negro ¿Sabés por qué No fue A Río Negro? No Sinceramente No tengo ni idea Sé que Yo sé que la selección De Río Negro Está En la mayoría Son de Bariloche Hay que ver Que habrá pasado Si el presidente De la situación No quiso participar Que el presidente Debo viste Que es de Valle Inferior Y que Capaz que había Un problema Interno En la federación Que Que no quisiera participar Bueno Chebú tampoco participó Los únicos participantes De la Patagonia Fueron La Pampa Santa Cruz Y Neuquén Y la verdad Que Neuquén Está participando En todos los torneos Hasta ahora Así que eso Con la idea Desde que entré A la federación La idea es participar En la mayor cantidad De argentinos Que se puedan solventar Obviamente Y bueno Para darle la oportunidad A los chicos Que tenemos en la rueda ¿No es cierto? Claro Pablo ¿Cómo sigue ahora Tu actividad En lo que es La federación En los torneos? Mirá Nosotros Estamos ahora Trabajando con Bruno Gelsi Que lo definé Como asistente De la Felicción 2019 Estamos trabajando Ya en el proceso 2019 Para el regional Que es A fines de agosto Seguramente Este fin de semana Bueno Ahora están los play-offs Y demás La primera Así que vamos a ver Cómo podemos acomodar Los entrenamientos En base a eso ¿Viste? Claro Porque el tren Más de entrenamiento De la selección Son complicados Hacerlos Porque Justo Están Justo Todas las definiciones Del torneo Tiene el regional 2019 También ahí en el medio Y bueno Y estamos Digamos Agarrados Del tema De que la confederación De final En la fecha Porque Ahora que estuve allá Estuve hablando De la gente De confederación Y todavía no tenían Bien definida La fecha Y el lugar Del 2019 Así que Estamos Todavía en veremos ¿Viste? Así que bueno Estamos muy trabajando Y creo que el regional No se va a modificar El regional va a ser A fin de agosto Igual Correcionar Y ver Si podemos Clasificar para el argentino Y después Trabajar con U13 También U17 masculino Que participa De la reucanía Y U19 De la reucanía Esas son las cuatro Selecciones Que quedarían Para trabajar Y que digamos Que nos va a ocupar Todo el resto del año Ahora son cuatro Procesos Que le iré a arrancar Con tiempo Con dos meses De anticipación Mínimo Como para Poder sumar 18 o 20 Entrenamientos Como venimos Haciendo las sesiones Claro Y también ¿No? Acomodar los entrenamientos Por ahí Para que lleguen Los chicos de afuera ¿No? El caso de Baudet ¿No? Que va a estar En el 2019 Sí Lauti Riego Tiene que venir Y bueno Después La idea De también contar Con Con Juan Saffurlotti Y Juan Clarice Pero los dos Están muy metidos Con el tema De las carreras universitarias De los estudios Claro Sí Y la verdad Que Muy bien De su parte Se asinceraron Y me dijeron Mira Pablo La verdad Que No vamos a poder Entrenar Y no podemos Comprometernos Al 100% Preferimos O sea La verdad Me hicieron Más o menos Lo mismo Preferimos Como No es tarde Así que Obviamente Se los citó Para la play Y todo Pero bueno Ellos Automáticamente Los dos Me plantearon El tema De bajarse Del proceso Por una cuestión De que están Destinados Al estudio Sí Ya van Quiro está En Córdoba Y Gonzalo Está en Rosario Así que Están jugando Pero bueno Jugaban por ejemplo Ahora Hacía como Un mes Que no estaba Entrenando Entonces Estaban como Más metidos Y Y Y Los que vendrían Serían Lauti Y Cristian Así que Nada La idea es Hacer una concentración En el Chaniar Ahora en Dos semanas Creo que se va a ver Bien el calendario Pero en dos semanas Hacer una concentración En el Chaniar Con esa selección Después con la U-17 Otra vida en el Chaniar También Porque nos prestan Todas las instalaciones Viste Que tienen Albergue Así que La idea es hacer Concentraciones Dos o tres Concentraciones Ahí Con la U-19 Y la U-17 Y van a ir preparando Los dos equipos Para los Constructivos torneos Y el femenino Lo único que queda Es la U-19 Pablo ¿Cómo ves El torneo De primera división Que Ahora se vienen Los play-offs ¿Cómo lo ves vos Si tenés Algún candidato? No, no Eso no me lo pregunto No puedo tirar Ningún candidato ¿Cómo lo ves Elías? ¿Cómo? No En realidad Mirá Para mí El torneo Lo que se hizo Fue tratar De lograr Que los partidos De la segunda fase Sean más Más parejos Entre sí Entre los equipos Que se acomodaban En la primera fase Creo que estuvo Bueno Eso Creo que estuvo Bueno Porque los partidos De la segunda fase En las dos horas Fueron todos Partidos Digamos Bastante reñidos Y demás O sea que Se emparejó el nivel Y demás Y bueno Y ahora El tema va a ser Obviamente Que por ahí Los que tengan La localidad Que son los de la fase De arriba Por ahí tienen Una cierta ventaja De localidad Pero los de abajo Tranquilamente Pueden Dar el batacazo O sea Creo que están Todos los equipos Bastante bien formados Han movido Los clubes Para seguir jugadores Pero bueno La idea La idea es igual De a poco Ir Ir viendo la posibilidad De que cada vez En el torneo de primera Tengo más participación De jugadores formativos Un poco Mi idea Es ver si se puede Aportar Desde el punto de vista De Del reglamento De 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 que jueguen Más chicos De formativa Y Con mayores O de nombre Creo que Es lo que Ayudaría más Yo sea respetado Casi todos los clubes Tienen cuatro jugadores Formativos Sacamos Sacamos una duda Para vos O no sé si las reglas Los jugadores De 14 y 15 años ¿Pueden jugar El torneo Primera edición? Los jugadores De 14 y 15 años No está No está reglamentado Pero los clubes Ante Si tienen autorización Los clubes Mediante Una patria por estar Y demás Se le puede dar Autorización Que fue lo que pasó Hace Dos años Con Tutti Ruiz De Pérfora Que no podía jugar Todo Trabajamos más Tres años Ya Me acuerdo El caso El caso De Baudet Que no lo dejaban jugar Y Estaba en uno de sus Mejores momentos Baudet no lo dejaban jugar ¿Te acuerdas? Bueno Después se empezó a permitir En base a un poco a esto Y hay otras federaciones Que también lo permitían Entonces Lo que se hace Es pedir autorización A la federación Y en base un poco A la edad La idea es Un 14 Me parece Mucha diferencia Para Mucha la diferencia Para jugar en primera Pero Un U15 Que tenga condiciones Y demás Un poco el club Pide la autorización Y se En cierto punto A mí se hace cargo Del tema De De poner un chico De estar en un torneo Primera ¿Cierto? Porque con todos los riesgos Y demás Que puede Que puede ocurrir Sí Es verdad Se corre un riesgo Pero yo veo que He visto jugadores U15 Que juegan en juveniles Y la verdad Juegan muy bien Pero Es como vos decís Corren un riesgo Pero bueno Por ahí el riesgo Que tiene que asumir El club Y los técnicos Y el entrenador Y el entrenador Obviamente ¿No es cierto? O sea El que mejor sabe eso Si el chico No está El entrenador Si el entrenador Dispone Que el chico Puede estar con el primer Y Les pide Sus discusión Mediante Sus dirigentes A la federación Lo que El otro día Había pedido La La discusión De Santiago Frola Y se le dio O sea Es cuestión De un poco De que los entrenadores Vean las condiciones De sus jugadores Para ver si Realmente están O no están Para participar En una primera El tema De riesgo Hablo de De la diferencia Física Y demás ¿No es cierto? Que bueno Son riesgos Que se corren Pero Obviamente Se puede apostar Al proceso De desarrollarlo Y que tenga Conocidad Aunque sea Que esté en el banco Para mí Si vos lo contás A mí Como un núcleo Y sí Yo lo hago Participar Por lo menos En el banco Siempre y cuando Cumpla con los requisitos De ir a entrenar Todos los días Y demás ¿No es cierto? Obviamente Que es un poco El proceso Que tiene que cumplir Pero Pero no El torneo está bueno Ahora viene La mejor parte Así que A partir de mañana Vamos a estar Atentos A todos los cruces Bueno Pablo Te quiero agradecer Por esta comunicación Y bueno Estamos ahí A la expectativa Siempre A tus órdenes Contar la información De las elecciones Sí No hay problema Cuando contás conmigo Para que sea Te agradezco a vos Por siempre estar En todas las canchas Como voy a decir Por pasión Que eso es muy Valorable Y está bueno Y hay que seguirme Metiendo Para tratar de potenciar Más la información Que llega A la mayor cantidad De gente posible Y que lo haga Que siga creciendo Día a día En la provincia Bueno Pablo Un abrazo Nos está muy bien Un abrazo Maduro Gracias Pasó Pablo Romero El director De las elecciones De Nauquén Ahora Estamos hablando De la primera división Vamos a hablar un poco Pero antes Vamos a escuchar Una nota Que le hicimos A Santángelo Apenas terminó El partido El viernes Donde Ellos derrotaron A Petrolero Y quedaron en el uno Vamos a escuchar La nota De Mauricio Santángelo Bueno estamos En el templo En la ciudad De Plotier Centro Español Ha derrotado A Petro En un partidazo Estamos en la fase final De la segunda fase Con esto Dicen que Español Ha quedado primero Estamos con el Gotti Santángelo Bueno Gotti ¿Cómo viste este partido? Sí bien Creo que Hicimos un Un grande desgaste En el primer tiempo En el primer cuarto Contando a los 12 jugadores Nos llevamos A un rival A jugar incómodo Fuimos muy intensos Y eso creo que nos hizo Mantenernos en el peor momento Después En el segundo tiempo Tuvimos un bajón Más que nada En el epílogo Y El buen primer Tiempo que hicimos El desgaste que hicimos Y el poder rotar Para llegar con todos Los jugadores iniciales En el final Hizo que Que tengamos un justo partido Creo que Fimos muy inteligentes Jugamos con todo un gran equipo Lo sabíamos Queríamos De perder el último partido Con ellos De visitantes Y bueno Para nosotros Era importante Era importante Quedar bien arriba La primera parte La primera parte del torneo Lo habíamos logrado Esta segunda parte Habíamos tenido un bajón De algunos partidos Y ahora Y ahora levantamos Sobre el final Que es donde Más queríamos hacer ¿Era un objetivo Quedar primero Para mantener La localidad En los play-offs Que se ven ahora Que se ven en lo mejor ¿Para eso? Sí, sí Más que nada Nosotros sabíamos Que hay un grupo De gente trabajando Mucho acá Que la localidad De nuestro compañero Es importante Es importante para el club Es importante Los triunfos Y obviamente Que Queremos ser protagonistas Y como estamos siendo Este año Hay equipos más duros Todavía Ahora En la reclasificación En los cuartos de final Pues vamos A ser muy duros Para todos Los equipos Que vienen de abajo Tienen situaciones Y van a ser partidos Muy duros Y bueno Ahora viene la mejor parte Del torneo El centro español Está en un buen momento Jugamos un buen partido Fue muy inteligente Paso ya de Bueno En los 30 había un rival Que también jugaba Y lo hizo bien En el 6 de septiembre Con un torneo así Que se viene de alto vuelo ¿Quién gana? La gente El básquet ¿Quién gana? Todos Todos El año pasado En los DEN Es un torneo bárbaro Que todos estamos esperando Los equipos Son muy parejos Que ningún partido Tienes que ir a cumplir Si no Si no que te cuesta Creo que el gran ejemplo Fue el club Que dio batalla Que entró en los 5 primeros Nosotros ganamos Un partido con ellos Por un punto En un final Que era para cualquiera Entonces se habla De que todos los equipos Son fuertes Que se va a generar Y es lo que tenemos que cuidar Tenemos que cuidar esta liga Por ahí el mensaje Es para la gente El fanatismo que hay Que no nos envuelva En situaciones Que sean perjudiciales Para los jugadores Que son los reales Actores de esto Que los clubes Se vean bien representados Más allá que gane uno O el otro Vienen etapas decisivas Vienen etapas Que equipos van a quedar afuera Equipos que van a salir Que van a seguir Y bueno Me parece que el mensaje Más que nada Es para toda la gente Del básquet de la provincia Que acompañe Pero que no se ha desmedido Si nosotros queremos crecer Tenemos que crecer todos Entrenadores Árbitros Dirigentes Jugadores Públicos Y así Todos los años Va a ser cada vez mejor El torneo Que es lo que Queremos todos Porque para muchos Es nuestra fuente de vida Te pido un saludo Para Pasión Baja Y gracias Un saludo Para Pasión Baja Y gracias Y gracias Ahí escuchamos El audio Del Botti Sant'Angelo Después de la victoria De ellos Sobre Petrolero Que fue de De 84 a 74 En un partidazo Toda la suerte De estar ahí Petrolero Empezó medio flojo Pero después Se puso ahí Tiene jugadores Se le puso en partido Y bueno Con un triple De Mario Sepúlveda Un triplazo La carrera Con Con la mano Digamos Casi lo estamos Por la parte de atrás Lo metió Eso Sentenció el partido Fue 84 a 74 Después Pérfora Derrotó a Club Lacard 83 a 57 Pacífico Derrotó a ADC 74 a 54 Mi Guada Derrotó a Club Lacard 81 a 70 Bueno Este bloque Está oficiado por Guarda la Ola Guarda la Ola Camping Complejo Departamento Y Camping En las Grutas Está abierto Todo el año Estados cuadras La segunda bajada Así que Por ahí Mario Quien dice Vamos a Guarda la Ola Las Grutas Ahí Nos instalamos Una semanita Con playa Por que no Por Compu Nauquén Compu Nauquén Está ubicado En el Orde Al 80 Todos los accesorios De Computación Informática Siempre voy ahí Con buena atención Compramos cosas Ahí Todo para De Informática Por BR Pizzas Que está ubicado En Chile 260 BR Pizzas El otro día Estuve ahí La verdad Que unas empanadas Se comen Tremendas Ahí Por la gente De BR Pizzas Y por el chef El Boca Una gran persona También por Live Basketball Nauquén Toda la ropa Live Basketball Toda la ropa De básquet La encontrás En Live Basketball Nauquén Santa Fe Basado El Loazo Bueno Como decíamos Cerró la segunda fase Del torneo De primera edición Y las posiciones Quedaron Centro Español En la posición Una Perforo En la posición Dos Independiente En la posición Tres Petrolero En la posición Cuatro Club Lacar En la posición Cinco ADC Centenario En la posición Seis Club Pacífico En la posición Siete Y Club Vigua En la posición Ocho Esos son los Cuartos de final Los cuartos de final Van a estar Empezando Mañana Martes Los partidos Van a ser En el templo De la ciudad De Plotier Centro Español Va a recibir A Vigua Mañana A las 21 A 30 En Pérfora Mañana En Pérfora En Plaza Huínco En el barrio Uno En el Balvinas Argentina A las 21 A 30 Pérfora Va a estar Recibiendo A Pacífico Independiente Va a estar Recibiendo A Centenario También A las 21 A 30 La caldera Petrolero Va a estar Recibiendo A Laca Eso es El partido Uno El partido Dos Va a ser El mejor De tres Partidos Los cuartos De final El partido Dos Va a ser El jueves Vigua Va a estar Recibiendo A Centro Español A las 21 A 30 En el club Vigua En la calle En la calle Alverde Pacífico Va a estar Recibiendo A Pacífico Pacífico Va a estar Recibiendo A Pérfora A las 21 A 30 Perdón En Centenario ADC Va a estar Recibiendo Independiente El Trex El Seis Me gusta Ese choque Creo que va a ser Una linda serie La de Independiente Y ADC Y Lácar Va a estar Recibiendo A Petrolero Así que Esos más o menos Son los Los dos partidos De los playoff De los cuartos De final De ser necesario De los terceros partidos Serán El domingo Centro Español Frente a Vigua A las 20 A 30 El lunes Pérfora Frente a Pacífico A las 21 A 30 Independiente Frente a ADC De Centenario A las 21 A 30 Y Petrolero Frente a Lácar Bueno Eso es más o menos Cómo quedaron Las Las tablas De posiciones Y los partidos Que se vienen Yo creo que Que hay 4 equipos Español Pérfora Independiente Y Petrolero Que son los que Para mí Mis candidatos Digamos Pero Ojo Que puede haber Una sorpresa Los equipos de abajo Se han preparado bien Han mejorado No sé La verdad que Para mí Va a estar muy bueno Todo esto Seguimos Vamos a hablar un poco Del basque intermedia Se vienen Las finales A partir de mañana Martes En el gimnasio Del parque central A las 21 A 15 Deportivo Confluencia Va a enfrentar Al Chañar Esto es Por los equipos Ascendidos A ver Quien sale campeón Ese es el partido 1 Esto va a ser El mejor De 3 partidos Y por la categoría Por el campeonato Del basque intermedia A las 22 30 Mañana en parque central La alianza Versus Club Lottier El que ande ahí Por parque central Recomiendo ese partido La alianza Versus Club Lottier Con jugadores Jugadores Digamos De primera división Que saben jugar Al basque Que brindan Lindos partidos En la EP3 Fernet Con Coca Va a enfrentar A Sportivo Nauquén Que es por el tercer Ascenso De la categoría B El jueves En parque central Farne va a enfrentar A Sportivo Nauquén En el partido 2 Que es por el ascenso Club Lottier A las 21 A 15 Va a enfrentar A la alianza Y a las 22 30 Chañar Va a enfrentar A Sportivo Con fluencia De ser Necesario Terceros partidos Van a ser El día sábado Bueno Mario Vamos con un tema Y volvemos Con mucha más información Bueno Volvemos En este cuarto bloque De Pasión Basket Que está oficiado Por muebles Tomás Los mejores muebles Algarrobo De la zona Por instalaciones Patagónicas Ingeniería En conducción Fluidos Agua Cloacas Transporte Santa Teresita Instituto Springfield Plotier Optic Optica Sarmiento Siglo XXI Y COSEBAR Bueno Habíamos dicho Que Íbamos a tener A Lucas Palacios Campeón Con Sol de Mayo En el torneo De la Asociación De Básquet Del Valle Inferior Que es en Patagones Y Viedma Así que lo tenemos No lo hacemos esperar más ¿Cómo estás Lucas? Hola Manolo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien Acá andamos Descansando un poco De 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 la actividad ¿Ya estás en Villa Manzano? Sí Sí Ya estoy acá En Villa Manzano Con mis viejos Disfrutando de la familia Bueno Contame un poquito A ver Contame un poquito Cómo Cómo se vivió Ese título De De Sol de Mayo Que Que hace Que hace 11 años ¿No? Que no salían campeones Sí Hace 11 años Que no salíamos campeones De la apertura Eh Salimos campeones Al El El otro torneo Que es el segundo El año pasado Así que Le metimos A estos dos seguiditos No La verdad que Que fue increíble Fue una Fue una locura Una fiesta Fue Una fiesta de básquet Ahí En Sol de Mayo Sí Veía las canchas La verdad que Las canchas repletas Aparte una final Donde Atena De Carmen De Patagonia Les jugó con los chicos Un par de grandes Y les dio batalla Les hizo estirar Hasta un quinto juego ¿No? Sí La verdad que fue Una final durísima Y como decís vos Ellos jugaron con los chicos Que tienen Eh Chicos entre comillas Porque hay un par Que están jugando federal Y están jugando muy bien Claro Fede Grunt La está rompiendo Fue titular Todo el federal Eh César Labora Tornobo También jugó federal Bueno Mauro Bianco Y después Completaron con Dupuy Que bueno Fue clave Para ascender Para ascender Con TNA Así que No Son pibes Pero La rompen todos Y Corren mucho Bueno A Uji y a Rafa También Que jugó TNA en Alianza No Son tremendos pibes Y nos complicaron mucho Muchísimo La serie Bueno Contame Un poco Cómo Cómo estás viviendo Este gran año Vos Con tus seres queridos Cómo lo estás viviendo También saliste campeón Del 3x3 Y Poletti Que es un evento Donde por ahí Es más básquet callejero Pero Es bastante lindo Sí No Es hermoso Bueno Nosotros Siempre jugamos Para salir campeón ¿O no? Por más que sea Participar Todos queremos ganar Eh Y más si se da Con familiares Como decís vos Jugar con mi hermano Era lo que quería yo Y Y los otros monstruos Que Esteban y Y Emi Que Que son como Hermanos también Porque nos conocemos De muy chiquitos Eh Cuando ellos eran infantiles Yo Yo era mini Y Una Muy chico Así que nos conocemos De muy chiquitos Y Y la verdad que yo los tomo Como hermanos Más que amigos Y ganar con ellos Fue una Una satisfacción Una deuda que yo tenía Porque no pudo No me dejaron jugar allá En Vierma El 3x3 Y me tomé revancha Acá en Chipolete Y por suerte Se me harían nosotros Bueno Contame Eh Si Si Estas cosas Que te están pasando Con Sol de Mayo Te Te da más fuerzas Para ir Para Para encarar Si Si te llaman De un federal Si 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 La verdad que O sea Sería Sería genial Me encantaría Sol de Mayo Siempre hizo todo Por mi Así que Es un poco De lo que le estoy Volviendo a ellos Esto de Estar el campeón Dos veces seguidas Y hacer un poco De historia En el club Con 23 años Es algo muy Muy loco Y muy hermoso Bueno En cuanto al equipo Tiene Tiene un gran equipo ¿No? Donde está Sandón Donde está Grisuela Un gran equipo ¿No? Si La verdad que Bueno Con ellos dos Ya dijiste todo Tenemos a Sandón Que Que tiene experiencia Un jugadorazo Y Como es Es interminable Te maneja los tiempos Del partido De él Jugar con él Es un Es un plus Para cualquier equipo Así que bueno Con él Y más con Facundo Que se sumó después Que nos dio Una mano increíble Tuvo Un Un torneo Muy lindo La verdad que Nos sirvió de mucho Y bueno Después con mis compañeros Que somos también Jóvenes Tengo a Seba Fermanelli Que tiene 26 años Chao Que tiene 25 También Juan Queregeta Tiene un año Menor que yo Tiene 22 También somos un poco De juventud Mezclado con Mezclado con la experiencia Con la experiencia Tal cual ¿Cómo se hace Para mantener En tu caso Yo te decía Yo te seguí Toda la temporada Casi A través de las redes sociales ¿Cómo se hace Para mantener Una buena temporada? Para estar siempre Tranquilo Yo no sé Cuántos partidos Perdí en la temporada Pero siempre veía Sol de mayo ganó Sol de mayo ganó ¿Cómo se hace eso? Sí No, no Fue muy duro Muchísimo trabajo Y constancia De entrenar Porque entrenábamos De lunes a viernes Sábado hacíamos tiro A veces Un que otro domingo Cuando teníamos que jugar Los lunes También le metíamos A dejar la familia De lado Ir a entrenar Sin importar nada Porque sabíamos A dónde queríamos llegar Y bueno Después se fue dando Partido tras partido Pensar No pensar En que íbamos A ser campeones Siempre pensamos Partido tras partido Cuando llegamos A diez partidos Que íbamos A diez partidos En visto En este segundo torneo Dijimos Bueno Estamos para algo más Entonces seguimos Entregando duro Y por suerte Así fuimos llegando Y llegamos a la final Y se nos dio a nosotros Bueno Vos Te veo que Con tu nena Y tu señora Son tu pilar ¿No? Sí En el básquet En todo Tu vida Sí, sí La verdad que En todo lo que es mi vida Son mi pilar Porque Bueno A veces yo siempre digo Que me esperan Yo termino de entrenar A las once y media de la noche Leía eso que pusiste Claro Y ellos están ahí Sentados en la mesa Con la mesa puesta Con la comida calentita Y pueden comer No hay media A diez de la noche Y acostarse Y sin embargo Ellos Me esperan ahí Con la comida Y eso también te da Te dan ganas De seguir Y tener apoyo De tu familia Es incondicional Bueno Ahora ¿Cómo sigue Tu ¿Cómo sigue Tus cosas? Ahora te vas a Tomar unas vacaciones Y después volvés a Sí, sí Esta semana Me quedo acá En la zona Y después La semana que viene Ya nos vamos A Río Colorado A ver a la familia De mi señora Y ya nos volvemos Y a entrenar duro Para el que se venga No sé qué va a pasar Dónde voy a jugar Pero lo que se venga Lo que se venga Va a estar Va a estar bien Y muy contento Bueno Lucas Te quiero agradecer Por esta comunicación Y como han dicho Ahí en las redes sociales Han puesto Es un crack de jugador Es un crack de jugador De otro nivel Yo tuve la suerte De conocerte en Cipolletti Y la verdad que Creo que es una muy buena persona Así que Te doy lo mejor Para lo que se te venga Si es federal O si sigue siendo El base inferior Ahí Así que lo mejor Bueno Muchas gracias Manuel Y yo dejame agradecerte A vos Que siempre estás En todo Como te había puesto Siguiendo Todo el basque De todos lados Y siempre Aportando para este deporte Que somos Unos enfermos Por este deporte Tan lindo Y Y nada Gracias porque El basque Sin ustedes Los periodistas No sería lo que es Y Y nada Felicitarle por tu trabajo Y Pará Y cerrando Le ponés un poquito de humor Y cuando quieras La revancha En los triples ¿No? Por favor Dámela Dámela Voy a venir Por la revancha Te lo juro Fue lindo Eso la verdad Yo lo tomé Muy tranqui Porque A mi me gusta O sea Es algo que lo hago Sigo haciendo El perfil Encima me tobraste Me decí que Tiraste tranqui No 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 Te iba a estar tocado Las piernas No me respondían Hasta los últimos Dos tiros Pero Nada Yo lo hago Por una pasión Que tengo Que entreno en café Pero no es lo mismo Si jugamos uno contra uno Me ganás 20 a 0 En una cancha Tranquila No No Así que bueno Dejame agradecer Manuel que me están escuchando A mi familia A mi viejo A mi vieja A mi señora A mi hija A mi amiga Cime Que está tan roca Está escuchando tu radio Así que Y a toda mi familia De sol de mayo Y a ustedes Gracias Bueno listo Un abrazo Y como te dije Que ojalá que tengas Una buena temporada Y yo personalmente Creo que estás Para jugar En el torneo federal Así que Si algún dirigente Está escuchando Así que Que te llamen Que creo que Hay un jugador Que puede responder Bueno Muchísimas gracias Manolo Y ojalá Ojalá Se dé Lo que sea Y Y te lo cuento Te hago La primicia Dale Un abrazo grande Lucas Un abrazo Salve Pasó Lucas Palacios Campeón con Con sol de mayo En el torneo De la asociación Del básquet Del Bajo Inferior De Viedma Y Patagones Vamos con un temita Y volvemos Con el cierre Del quinto programa De Pasión Básquet Bueno Estamos en el último bloque De Pasión Básquet Estamos terminando El programa Pero Antes Yo me quería dar Este digamos Entre comillas Lujo De entrevistar A un Para mi es un grande Todos lo dicen Es un grande El básquet De la zona De la cordillera Tengo la suerte De conocerlo Una gran persona Así que No lo hago esperar más ¿Cómo andás Tachenco? Tachenco Troncoso De San Martín De los Andes Hola Hola Tachenco ¿Me escuchás? Si, si ¿Qué tal querido Manolo? ¿Cómo estás? Antes que nada Feliz día Querido amigo Feliz día ¿No? Igualmente Si, si Gracias Gracias por esta entrevista La verdad que Bueno Hace un tiempito Estoy medio Alejado un poco De las canchas Pero bueno Con muchas ganas De poder Empezar a A trabajar Nuevamente Si Dios quiere Gracias por Por esta comunicación Bueno Tachenco Contame un poco Eh Sacamos una duda ¿Hace cuántos años Estás ligado al básquet? Bueno En principio Te cuento Arranqué allá Por el 77 ¿Sí? Este Entrenando En el Club Lácar Este Bueno Ahí tuve Unos técnicos Como fue Este Belcho Cabrera Y Quique López Osornio Así también estuvo Pasé por las manos De Para mí también Es otro gran maestro Es el Osorio Acá de San Martín Y bueno Y tuvimos la suerte De poder Este Tener el contacto En esos años De mi querido amigo Oscar ¿Sí? Oscar Ibáñez Quien nos visitaba Muy seguido Por esta zona Porque la verdad Que a él le gustaba Muchísimo el chur Y bueno Este Dos por tres Caía Y bueno Nos nutría un poco De todo lo que era El básquet ¿No? Siempre el básquet Ahí Siempre después Tuviste ligado A lo que es Tábanos ¿No? Sí Nosotros iniciamos O sea Me inicié Con la actividad O sea Entrenando Como entrenador Acá por el 96 Fin del 96 Este Como Escuela municipal De básquet Hasta que bueno Empezamos a trabajar Un poco Con Darle un poquito De forma A esta escuelita Y bueno Junto con Salín Martínez Empezamos a ver Este Que Que nombre Le podíamos poner En esta escuela Y bueno Se nos ocurrió Este Denominar la Escuela municipal De básquet Los Tábanos De ahí nace Esta escuelita Este Y bueno Y quien fue Nuestro padrino Fue Oscar ¿Sí? Que nos venía Siempre a A dar Sus clínicas Sus campus Y bueno Y a seguir Este Perfeccionándonos En cuanto a Todo el básquet actual Y todo lo que es El trabajo En lo que es La fase formativa De los chicos Este A la que él Siempre hacía Mucho hincapié ¿No? A la que Siempre Trabajó En seguir formando Chicos O sea Eso Lo veo en vos También Tacha Que siempre Te escriben Es como que Le dejás una Una gran marca ¿No? A los chicos No solo que Aprendan A jugar al básquet Sino Cosas importantes Como los valores Como persona Como compañero ¿No? Sí Mira La verdad Hay muchas cosas Que yo Me nutrí De Oscar En cuanto a Todo lo que Él venía haciendo Más allá De la fase deportiva También Está todo lo que Es la parte humana Del chico Y a la que También Hago mucho hincapié En cuanto a los valores En cuanto a La formación Del chico Porque en definitiva Tenemos la suerte De que Nosotros Como entrenador Tenerlos Y a su vez Después Bueno Tratar de ir Inculcándole Para que sean Buenas personas El día de mañana En esta sociedad ¿No? Y bueno Y que todo ese tiempo Que ellos estén Dentro de un espacio Que vayan sintiendo Lo que es realmente El básquet Porque yo creo Que el básquet Se tiene que sentir O sea El chico que ingresó Al gimnasio Lo primero que tenemos Que explicarle Es Que el básquet Pasa por Por el corazón Oscar decía siempre ¿No? Nene Te puedo enseñar A picar y tirar al aro Pero si no te tienes corazón No te puedo enseñar A jugar al básquet Y esa frase Me quedó Para el resto de mi vida Entonces Creo que pasa por ahí Claro El básquet Se tiene que sentir Ahí ya te Te empiezan a llegar Los saludos La familia Sánchez Fabián Sánchez De Villa La Angostura Dice Un abrazo grande Al Tacha Le agradezco muchísimo Fabi Hemos estado Presenciando Los partidos De los chicos De los zorros En donde juega Su hijo también Y la verdad Me pone muy bien O sea Me siento muy cómodo Conversando Charlando Y bueno La verdad El hijo Maestro Maestro Dentro de la cancha Y fuera de la cancha También Le agradezco mucho Y le mando Un abrazo grande También a Fabi Bueno Hablaste Creo de las tres preguntas En las tres Nombraste al loco Si querés Te meto el lleno Hablamos del loco Oscar Ibáñez Que él fue el que te puso Tachenco ¿No? Él fue el que me puso Allá por el 78 ¿Sí? En una de las visitas Que hizo San Martín Estábamos así Todo el grupo Del equipo De Vázquez Y bueno Y por ahí Dice Tachenco Todos nos miramos Y digo ¿Quién me dirá Tachenco? Y empezamos a mirarnos Viste A vos Me dice A vos Tachenco Le digo Si yo soy Gustavo Troncoso No Me dice Vos sos Tachenco A partir de ahora Y a partir de ahí Quedó Y empecé después A investigar En esos años Era los recortes De los diarios ¿No? Y empezar a A investigar un poco De quién era Tachenco O sea Imaginate Cuando me empecé A enterar De quién era El famoso O Vladimir Tachenco Dije Yo no le llevo Ni a los tobillos Pero bueno Este Un poco Este Nace ahí Era esa locura ¿No? Salía con esas cosas Siempre Oscar Tuvo esa particularidad De que siempre Ese sobrenombre Pero siempre Volcado Y ligado A algo De Que tenía que ver Con respecto A lo asque ¿No? O sea Que por ahí Este Sí Rescatar eso Me acuerdo Que una vez Charlando con el hijo Me decía Que una vez Le habían cerrado Las puertas Del parque central Y él agarró Fue con las pelotas Le dijo Chicos Hoy vamos a tener La clase acá afuera En el playón El básquet Se puede jugar En cualquier lado Puse unos conitos Y empezaron Y empezaron a hacer piques Y todo eso Tenía esas cosas ¿No? Como que Que él nunca se daba Por vencido Por lo que era Su pasión El básquet Es que Ese era Oscar El tipo que Donde sea Seguía sembrando O sea Seguía difundiendo La actividad Y por sobre todo Enseñando O sea Yo creo Que es como Decía él No hay Digamos Más allá De una cancha Allá en ese Piso De flotante Piso De parquet O lo que sea El básquet Se puede dar En cualquier lado Y el básquet No tiene nada raro Está todo inventado Decía él siempre Lo importante Es saber interpretarlo Y poder seguir Transmitiéndolo Y yo creo Que pasa por eso Una vez me dijo Que había estado Hablando con León Asnúbel Y decía Que a un poco Formador Está ya O sea Me lo comentó A mí Dado que Se lo comentó A León Se lo comentaba A él Y bueno En ese momento Obviamente Que no entendí Que es lo que me quiso decir Siendo yo muy joven Después Con el tiempo Con los años Empecé a dar cuenta De que la verdad Que quedan Pocos formadores O sea Formadores Desde abajo De la esencia Misma del chico Con lo que yo te decía Seguí transmitiendo valores Y un montón de cosas Que de eso se trata O sea Hay que seguir Haciendo hincapié En que La formación Del chico Es muy importante Y por sobre todo Las cosas Tenemos La responsabilidad De quienes Estamos al frente De las actividades De seguir transmitiendo Y a su vez Formando Entonces creo que Ahí es donde Tenemos que hacer Mucho hincapié Por eso rescato Muchísimo Esas cosas Y la verdad Se lo extraña Se lo extraña mucho Tacha ¿Cómo va a ser Tu actividad? Me acuerdo Que de esa última vez Que yo Lo subí en mi página Que había un No quiero nombrar Ni a las personas Ni al partido Pero había un partido Político Porque pensaba Distinto a vos Se sacaron De las actividades Del básquet Y sin embargo Tuviste una fuerte Un fuerte respaldo De todo el pueblo De San Martín De los Andes ¿Eso cómo lo tomaste vos? Mira En eso Soy un agradecido De mi pueblo Y a su vez De colegas Que se sumaron Y siempre estuvieron Para apoyarme En el sentido De poder seguir Donde sea Poder seguir La actividad Sí Hoy Hoy por hoy Digamos Si bien Tuve Y por menores Bastante Digamos Difíciles Para poder continuar En ese tiempo Pero hoy Es como que Estoy mucho más tranquilo Y dejé ya Eso Digamos Tuve algunos ¿Cómo decirte? Bajones Enojos Sí Inconvenientes Sí Porque yo me acuerdo Que lo puse Estaban distinto A lo que Y bueno Pero yo creo Que hoy Lo que tenemos Que pensar Es en que El año que viene Si Dios quiere Presente este proyecto Y esta escuelita De los Cábanos Si todo va bien Va a poder continuar Somos un equipo De trabajo En el cual Está Belén Soto Estuvo Giseguerra Estuvo Donel Martínez Hubo mucha gente Ricardo Calderón Hubo mucha gente Y fue un equipo Y es un equipo Muy grande Al cual Formó esta escuela Y yo creo Que eso Para mí Es importante El año que viene Tendremos que volver A la cancha Yo en lo personal Añoro Y quiero estar En la cancha Seguir transmitiendo Seguir formando Junto con todo Este gran equipo De trabajo Porque la verdad Se trata de eso Seguir Difundiendo el básquet Y seguir Sobre todas las cosas Con esta pasión Que me inculcó Mi gran maestro Te cuento que Vos decís De la pasión Y el otro día Estuve viendo Los Glow Trotter Y la verdad Que lo que generan En los niños Es algo Maravilloso Bueno Por eso te digo Viste Estas son las cosas Que a mí Me dejan Me ponen muy bien Y contento Porque veo que Bueno Los Glow Trotter Ya de por sí Son maestros Y bueno Y van Este ¿Cómo se llama? Contagiando ¿Viste? Contagiando Y eso a los chicos Los vuelve Pero entonces Como que también Rescato mucho Esas cosas Yo me acuerdo También de Oscar Cuando hacía Y nos contaba Me contaban Que su vas Que estaba un poco Basado ¿No? Que había Me contaba un poco El hijo Que había entrenadores Que le decían No, no, no Pará de picarla Y él decía Pero ¿Por qué Si no me la sacan? Y le decían Pero no Tenés que jugar Mal equipo Y esa fue un poco Que le jugó Un poco en contra Digamos Pero Pero él basada Se jugó En los Globetrotters Exacto Por eso te digo Y siempre estaba Cuando el general Perón Los vio ahí Jugando Leí mucho Sobre eso Él mismo Me contaba mucho Y bueno También tuve la suerte De Oscarcito Era el preferido De Perón Exacto Entonces bueno Ahí es donde Forma el equipo Este Imitando un poco Todas estas cosas Que hacen los Globetrotters Pero bueno Vuelvo a recalcarte Se lo extraña Mucho Oscar Pero bueno Yo creo que uno Como Como discípulo De Oscar Tiene que seguir trabajando Y seguir Por sobre todas las cosas Sembrando ¿Sí? Porque bueno Una pregunta Tiene que seguir trabajando En eso ¿Seguís teniendo las gorras Que él te dejó? Sigo teniendo las gorras Sí, sí, sí La gorra de él Sigue Si bien Los Johnny Están medio Perdidos Digo yo Pero bueno Este Para mí Este En honor a Oscar La gorra de él Siempre Estando Dentro Fuera de la cancha Va a estar conmigo Por una cuestión De 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 todo lo que Que he recibido Básquetbolísticamente Como amigo Este Como padre Como Como lo que fue Oscar O sea Para mí Un pipazo Bueno Tacha Yo te quiero agradecer Por esta comunicación Y Y bueno Desearte Toda la suerte Para lo que se viene Y ojalá Que Que la gente Entienda En San Martín Yo creo que Todos Son pocos Los que no entienden Pero ojalá Que tu proyecto De seguir dando Básquet Se dé Porque Creo que no hay Mucha gente Que sabe mucho De básquet No solo de básquet Sino de valores Que le lleguen A los chicos Que creo que Eso es lo más importante Y ojalá Que se te dé Y puedas el año que viene Seguir dando Tus clases de básquet Bueno Te agradezco mucho Manolo Yo creo que sí Este Acá he estado Siempre en contacto Con Con Víctor Con Con Víctor Ferna Que también para mí Es Un gran amigo Y Otro grande Que también ha venido Haciendo todo un trabajo Que es Muy bueno También le debemos A Oscar Perdón A Víctor Víctor siempre Que anda con el chino Lara Ahí A pulmón Vienen a Juan A Uquén Van a plaza Ahí está Le debemos mucho También a Víctor Todo el trabajo Que ha hecho Con los chicos Con el básquet San Martín Y por sobre todas las cosas Voy disfrutando De nuestra querida China Y esta Selección En Rusia Sí, ¿no? Y ese trabajo Es de Víctor Entonces Yo creo que esas cosas También hay que Yo las rescato Y mucho Y en lo personal Te digo Hay un lindo grupo De trabajo acá Añoro a que Esto se pueda acomodar Para el año que viene Y junto Como te decía recién Con Belén Con Belén Y todo este grupo Que fue parte De todos estos chicos Que fueron parte De esta escuela A ver si podemos seguir Trabajando Con el básquet Desde ya Te agradezco muchísimo Manolo Te felicito Y te lo dije siempre Por todo este laburo Que venís haciendo De seguir difundiendo El básquet nuestro De Neuquén Y de la zona De Río Negro ¿No es cierto? O sea De todo lo que es De la toalla Porque Nos sirve a todos Todo este La discusión De nuestro básquet Y para que se vaya viendo Que en el interior También Hay Hay chicos Que pueden ser parte De las selecciones Neuquinas Y que veo Que Que se están convocando Chicos Y eso también Este es bueno El interior también está Y sigue trabajando Y hay gente Que le pone muchísimo Laburo A todo esto Bueno Tacha Un abrazo grande Y nos estamos viendo Ahí Ya tengo programado Para ir a San Martín Así que No sé cuándo Pero así que Nos vamos Nos vamos a estar viendo Bueno Te agradezco mucho Manolo Déjame mandarle Un abrazo grande A todos Los amigos Que el básquet me ha dado Este Son muchísimos Y Y amigos de la vida Les mando un abrazo grande Y un fuerte abrazo Para vos Pará, pará, pará Te felicito Acá me dice el chino Lara Decirle de mi parte Que él Es parte importante En la formación De la china Lara El chino El chinote Gracias Muchísimas gracias Decirle al chinito Gracias Pero Mirá Y te leo la otra Que me dice Si no la hubiese venido A buscar Quizás no estaría Donde está ¿Qué tal? Palabras del chino No son palabras mías No estoy inventando Esto Él siempre me escucha Estamos ahí Intercambiando información Y bueno Lindas palabras Porque Hoy Todos hablan De la china Lara Que es de San Martín De los Andes Pero tiene Debe haber toda una historia Atrás Para que una jugadora Donde no hay básquet femenino Digamos Ella entrenaba con varones Hoy está en Rusia Con la selección argentina La verdad que Para ustedes Que son de San Martín Debe ser todo un orgullo ¿No? No, no Para nosotros La verdad Yo siempre digo Que Como dicen los chicos De los zorros Siempre ¿No? Era nuestro pueblo O sea En esto Lo puse el otro día En nuestra china Y salió de acá Entonces Creo que Hoy La disfruto Simplemente ya Siendo parte De la selección argentina De básquet Femenino Y los minutos en cancha Los disfruto aún más todavía Le agradezco también A toda la familia A Lara A Valeria Al Chinito Y bueno Obviamente a Víctor Porque también Lo que te decía recién Es pieza fundamental Parte fundamental De la china Entonces Bueno Creo que hay que Disfrutarla Claro Listo Ahora sí Un abrazo grande Estoy muy pasado Del programa Pero Pido disculpas Para mí Esta nota La quería hacer Es un placer Para mí Hablar con alguien Como Tachenco Troncoso Así que Bueno Un abrazo Tachenco Bueno Te agradezco mucho Manolito Un abrazo grande Para vos Y seguí firme Con todo el trabajo Del básquet Que nos hace mucha falta Que sigan Difundiéndolo Te abrazo De corazón Abrazo Tachenco Gracias Manolo Bueno Pasó Tachenco Troncoso De San Martín De los Andes Esto es el cierre De pasión básquet Me pasó un poco Pido disculpas Pero Esta nota La quería hacer Por suerte Dije Esta es la última vez Que intento la llamada Y por suerte Salió Alguien Me a ayudar Así que Bueno Como siempre Agradecer Hoy es el día El amigo No quiero nombrar A uno por uno No tengo muchos Igual Dicen que los amigos Se cuentan con el dedo De la mano Le mando un abrazo A todos mis amigos Y a los que me Que me dan todo el aliento Para que siga con esto Que es el programa De pasión básquet Tanto en la página Como en la radio Como lo he dicho Yo no soy pedista No soy locutor Pero bueno Creo que Tengo una pasión Tengo ganas de hacerlo Y espero Como siempre Estar a la altura Así que Un abrazo a todos Y que siga Tanto el básquet De Nauquén Como el Alto Valle Creciendo Así que Un abrazo Nos vamos De este quinto programa De pasión básquet